Yo creo que la gente que dice que no hay machismo no lo ha vivido en sus propias carnes para empezar. O sea, no me atrevo a decir que, o sea, no creo que ninguna mujer se atreva a decir que no hay machismo porque la inmensa mayoría, creo que a lo del 98% de nosotras, lo hemos sufrido y lo sufrimos cada día. A mí también me da la sensación que cuando se dice que no hay machismo se compara con tiempos pasados en los que a lo mejor sí que el machismo era muchísimo más explícito que entonces posiblemente no se consideraba machismo en esa época. También el problema está en que muchas veces se asocia machismo únicamente con violencia física y no se piensa en todos los pasos anteriores que hay hasta que se llega a la violencia física. Entonces hay que intentar un poco definir qué es realmente el machismo para asegurarles que sí que existe. Sí, además es que yo creo que es un machismo que es sutil y además es un machismo sutil con sentido y afectado socialmente. No, es que en modo de chistes, en modo de comentarios. Tal vez cualquier tipo de actitud que haya de infravaloración o de menosprecio hacia la mujer, ya sea con una violencia física o con una violencia psicológica o incluso en el reparto de las tareas, en el simple concepto de no es el hago mi parte, sino te ayudo a hacer las tareas, ahí empieza una idea que luego va a desarrollar actitudes machistas mucho más representativas. Todos tenemos que aprender y todas de actitudes, la que decías, comentarios, pensamientos que tenemos ahí calados, ya sea por la influencia que han tenido otras personas sobre nosotros, por la falta de representación de mujeres en órganos importantes, en películas... Yo creo que es algo que se va cociendo poco a poco, poco a poco, y luego ya te das cuenta que es algo que lo tenemos tan interiorizado y lo tenemos tan asumido que incluso personas que nos definimos como feministas tenemos actitudes, tenemos comentarios, tenemos comportamientos que son machistas, o sea, es como que lo tenemos tan dentro que muchas veces no somos conscientes de todo lo que nos ha calado. Los quiropos ya de entrada son una situación violenta, o sea, tú estás tranquilamente andando por la calle, estás pensando en tus cosas, nadie sabe el día que llevas o el ánimo que tienes o las ganas que tienes de que alguien te diga nada, y entonces que venga un señor, porque todavía ninguna señora me ha dicho nada, que venga un señor a decirme lo que opina de mis pechos o lo que opina de cualquier otro asunto mío, pues con educación le reprocharé, pues va, yo no le he pedido opinión sobre esta cosa, y normalmente la respuesta no es, oye, perdona, lo siento, si te he ofendido, no, sino es llamarme zorra, puta, que eres una creída, que el otro lo decía a ti, que te tienes que aguantar, y eso no es así. Y me da tanto coraje, y me parece tan increíble que una mujer hoy en día no se considere feminista, pero creo que es un tipo de sensación que viene del tipo de concepto que tiene la sociedad de lo que es el feminismo, que es como que somos súper radicales, ¿no?, y vamos, que queremos poco menos que eliminar a todos los hombres del planeta, y nada más lejos de la realidad, al final ambos sexos convivimos y tenemos que hacer todo lo posible para que la convivencia sea lo más igual que sea posible. Es ese igualitarismo del que hablan, yo creo que también un poco porque les pone incómodos el feminizar una lucha, y eso es importantísimo que se entienda, que si se llama feminismo es por esto. En cuanto al hembrismo, yo creo que lo están utilizando algunos sectores como para decir, no, no, es que lo que queréis vosotras es estar encima de nosotros, no, no, tenéis miedo de que nosotras, pues hagamos a vosotros lo que nos habéis hecho a nosotras toda la vida, y eso no va a pasar. Bueno, me he encontrado varias situaciones en las que con crías, delante de las niñas, ya se estaba diciendo, es que nosotras las mujeres somos malas, que es que te hierve la sangre cuando dices, pero ¿cómo que somos malas? Sí, es que con los niños se hace con el mito del tipo mayor, y van escuchando desde el principio que ya son malas, que los niños, que son muy brutos, son muy movidos, pero que son buenos, y ellas que suelen ser más cristas, más trabajadoras, pero que son como más ladinas. Entonces lo van escuchando desde que son pequeños, y al final se les acaba acabando y se lo acaban creyendo. Yo celebraría todo lo que se está consiguiendo, por acción de muchas mujeres, y no solamente de las mujeres actuales, sino de todas nuestras antepasadas, que aunque hoy en día ya no están para poder darse cuenta de lo que gracias a ellas se ha conseguido, pues también una especie de homenaje a todas esas mujeres luchadoras, valientes, que se enfrentaron en su día a discursos muchísimo más duros que los que nos podemos encontrar hoy en día. La unión que hemos logrado, por fin, de estar todas juntas y unidas, que parecía que sería imposible, y la idea que tenemos de seguir en un camino que nos lleve a aguantar con el resto de los hombres. Y esa fortaleza que nos hace a veces salir adelante, incluso con las circunstancias que tenemos, a veces presionándonos o exigiéndonos más que a los hombres, pues cómo vamos consiguiendo salir adelante. Lo que más me está gustando ver es la sororidad, que es de lo que he dado a veces. O sea, el poder tener compañeras, mujeres, que están en la misma lucha que yo, el poder hablar con ellas de esta lucha, el saber que están ahí para apoyarme, que me pueda apoyar yo también en ellas, o sea, es esta... a mí me gusta mucho esta palabra, y la utilizo mucho últimamente porque yo creo que es lo que más se está logrando, y con los Óscar ayer lo vimos clarísimo, con otros ámbitos también veo que las mujeres nos estamos empezando a unir más, y eso es algo que me parece precioso, y aparte de toda la reivindicación y la lucha, creo que eso aparte, por lo menos esa la podemos celebrar, y deberíamos celebrarla. Gracias. 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 Gracias.